¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. El amor es una de las cosas más bonitas que vamos a experimentar en la vida. Nos llena de ilusión y nos da energía y motivación para seguir adelante. Sin embargo, algunas veces también puede venir acompañado de dolor, frustración y decepciones. Cuando es así, podemos llegar a creer que el amor simplemente no es para nosotros. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has llegado a pensar que simplemente no tienes la suerte en el amor y que es mejor cerrarle las puertas para evitar que vuelva a lastimarte? Si te has sentido así, quiero decirte que te abrazo. Porque nadie tiene por qué sentir que no merece un amor bonito. Es mejor dejar de esperar cariño. Y que la idea de una relación amorosa y sana simplemente no es algo que le toca vivir. Pero no te preocupes. Porque hoy vamos a trabajar en soltar esas creencias y en abrir tu corazón a recibir todo el amor del mundo. Porque eso es lo que mereces. Intentemos entender por qué llegaste a la conclusión de que el amor no es para ti. Y te voy a dar algunas ideas de qué puedes hacer en cada caso. Una de las cosas que nos llevan a cerrar nuestro corazón y a levantar muros es una decepción amorosa. A lo mejor te rompieron el corazón y por eso te niegas a la oportunidad de conocer gente nueva y volver a intentarlo. En estos casos es importante que te des permiso de vivir tu duelo, de experimentar cualquier emoción que llegue. Hay que procesar ese dolor para poco a poco transformarlo en experiencia y que sea nuestro aliado al momento de volver a salir al mundo. También es importante que recuerdes que cuando alguien te hace daño, normalmente tiene más que ver con esa persona que contigo. Que alguien no te haya sabido amar como mereces no es porque tú hayas hecho algo malo. Y tampoco es sinónimo de que el amor no es para ti. El mundo está lleno de todo tipo de personas. Pero también de personas maravillosas que van a saber cómo amarte y cómo cuidarte. Ahora, ¿qué pasa cuando las creencias limitantes del amor vienen desde la infancia? Muchas veces tenemos traumas de nuestros primeros años de vida. Y cargamos con heridas que nos llevan a vivir en modo supervivencia y nos hacen creer lo peor del amor. En este caso, lo más importante es detectar de dónde vienen estas ideas y empezar a trabajarlas de una por una. Por ejemplo, a lo mejor creciste viendo un concepto de lo que es la vida en pareja bastante disfuncional. Y eso te lleva a relacionarte con otras personas desde ese mismo lugar. Aquí sería importante que tomáramos conciencia de esto y busquemos nuevos referentes del amor que nos hagan sentido y nos inviten a construir relaciones sanas y amorosas. Por último, es importante revisar las expectativas que tenemos del amor y asegurarnos de no idealizar a las relaciones y personas con las que nos relacionamos. A veces tenemos ideas bastante irreales de lo que se supone que tendría que ser una relación en pareja. Pensamos que la vida es como en las películas y en los cuentos de hadas, y cuando nos damos cuenta que no se parece tanto a la realidad, nos llenamos de decepción y podemos llegar a pensar que el amor no es para nosotros. Así que revisa qué es lo que esperas del amor y de una pareja y asegúrate de estar viendo a las personas por lo que son, y no por lo que nuestro molde perfecto de una relación espera que sea. Cuando soltamos esas expectativas y simplemente nos dejamos fluir y le permitimos a la vida mostrarnos la verdad, es cuando podemos experimentar el amor más real y más bonito de todos. No pienses que el amor no es para ti. Tu historia de amor te está esperando. Sana tus heridas. Abre tu corazón y deja que la vida te sorprenda. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST.